Aún te quedo esperando Cosas que no llegan O algún gesto simple que apague el televisor Mirando la pantalla más de doscientas veces Los ojos se cansan y ya no quieren ver Aún me puedo dormir armando frases Trozos de palabras que van a ningún lugar A veces me doy cuenta Que tengo demasiada fe Y otras me estrelló conmigo al revés Ahora no creo en tantas cosas Como era antes Veintiocho escenas Me hacen entender Ah Ah Me puedo dormir 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 Gracias.